A través de un video publicado en la cuenta de Twitter de Jason Jones, reportero y capitán retirado del Departamento de Seguridad Pública de Texas, se dio a conocer el momento en el que presuntos sicarios del cártel de Sinaloa, disparan a un dron estadounidense que vigilaba sus movimientos en el estado de Sonora. ¿Están sobre la montaña? Preguntó uno de los uniformados, a lo que su compañero responde que sí. Entonces son gente de los chapitos, se escucha en el video en donde la patrulla fronteriza de Estados Unidos, vigilaba el límite que divide el estado mexicano de Sonora con el estado de Arizona, y quienes en sus labores de vigilancia aérea, encontraron lo que parece ser un campamento de un grupo armado, que atribuyen al cártel de Sinaloa de la facción de los chapitos. Al momento que los civiles se dan cuenta de la presencia del objeto que los sobrevuela, comienzan a disparar con la intención de derribarlo. En el video se logra escuchar al menos cuatro detonaciones de arma. Según las coordenadas que aparecen en el video, el campamento se ubica a 300 metros de la frontera entre México y Estados Unidos, específicamente en el municipio de Sarik en el estado de Sonora. Jason Jones explicó en una colaboración para el noticiero Newsmax, que la razón principal por la que los chapitos ubican sus bases de operación en esas zonas, es para mantener el control de un corredor para el tráfico de fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos. ¡Shoot's fired! He's getting ready to fire. Did he fire? Yeah, he was shooting. He's still shooting. They're talking to somebody. Someone else is—oh, there we go. That guy is shooting at me. Here we go! ¡Suscríbete!